¡Vamos! ¡Gracias! La sonora de mi manita, aquí está. ¡Vaya! ¡Vaya! Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se iba a la calle, me trae guayaca, me trae manzana Y cuando regresa viene estrompeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Margarita, ¿te casas conmigo? Sí, mi viejita lindo, si me llevas a bailar con la sonora, mi mamita ¡Ah, está bueno! ¡Está bueno! ¡Ahí nada! Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarda con gusto no pica Sarda con gusto no pica Si pica no modifica Fue la frase que me dijo La estimada señorita Porque el viejo me lleva a cines y va a la fiesta También me lleva Si toma trago Viene mareado Cuando regresa Es a dormir enseguida Pero el loco está a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Si el lunes Miel que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina, ay, es levantando la cortina ¡Se acabó! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias, nuevamente! ¡Gracias, gracias!